¿Has sentido alguna vez un momento de enojo, tristeza o coraje? Pues no te preocupes porque aquí te traigo hoy algunos consejos o unos tips básicos para cuando te encuentres en situaciones similares. Vamos. Bueno, para empezar, hay días en los que te sientes súper enojadísimo, así que te lleva hasta la jodida. Bueno, este, perdón, quise decir que estás muy enojado, ¿vale? Entonces, pues, mi consejo básico sería como hacer líneas en una hoja, así como lo puedes ver. Bueno, eso hará de que en el papel, al momento de hacer las líneas, te concentres en eso, ¿vale? No, no ayudará nada si lo sigues pensando esa situación que te causó enojo. Entonces, el hacer líneas te va a ayudar muchísimo. También un tip bueno que te recomiendo de mi parte es que ahí mismo si gustas o en otra hoja, puedes escribir cómo te sientes o cosas que te salgan de ti, ¿vale? En segundo, es por si te encuentras triste y no hay nada que te ponga de buen ánimo. Pues la solución básica, aquí en este caso sería hacer arcoiris. Aquí no importa cuántas quieras hacer o de qué forma o qué color quieras poner primero. Lo importante es eso, hacer los arcoiris, ¿vale? Ahora, si quieres entender tus sentimientos, te recomiendo que primero lo que hagas es mirarte en un espejo. Ya después de verte en el espejo durante como un minuto, más o menos, también estés tomando conciencia de qué expresiones tienes en tu cara. Para sí mismo, dibujar, ya sea cinco dibujos, yo creo que estaría recomendable, en el cual en cada dibujo pongas una expresión tuya que sea clara y que sea de ti, que viste en ese espejo. En el otro es, por ejemplo, si te sientes muy tensa. Esto es muy bonito porque es como agregarle muchos colores y muchas formas a una hoja de un color blanco. Entonces, mi solución sería esa. Una hoja de colores con formas y cosas muy bonitas. Ahí te dejo un ejemplo por si te gustas. La otra, esta se me hace muy bonita para mí porque es para así mismo comprender tus deseos y pues qué más mejor manera que hacer un collage, ¿no? En el cual pegas imágenes, tal vez no sean tuyas, pero imágenes que recortes de una revista o imprimas o algo así, pero que sea tuyo. Entonces sean deseos que a ti te gusten, ¿no? Ya sea de un viaje, de quieres ahorrar dinero, salir con amigos, tener un novio, no sé. Las ideas que se te ocurran. Por ejemplo, aquí te dejo un... Aquí hay una ayudadita para que te des cuenta o que puedes escoger, ¿no? La otra es por si buscas una solución, ¿ok? Este, y no encuentras, o sea, te encuentras como en ese estancamiento, ¿no? En el que no puedes escoger porque no sabes qué será bueno y qué será malo, ¿no? Este yo lo he aplicado y me ha funcionado. Entonces no es algo que te lo digo porque lo he en cierta parte. Entonces la solución aquí sería hacer olas. Entonces es muy buena. Igual también. Si te quieres expresar entre las olas, escribir algo te ayuda muchísimo y además se suman muchos puntos. En el otro, es por ejemplo si te encuentras estancado. Que literal ya no sabes ni para dónde mover. No te preocupes que aquí tu amiga Black tiene una solución, ¿no? Y la solución es hacer espirales, ¿no? ¿Vale? Entonces espirales es como seguir rumbo, como que salir de esa ruedita, ¿no? Esa ruedita que te tiene estancado. Entonces un espiral es como una manera muy fácil de decir y de poder como, si estás en el medio, no sabes dónde moverte. El espiral es una manera muy buena de saber o bueno de hacer para poder salir de ese estancamiento. Aquí te dejo otros ejemplos muy bonitos. Y si te sientes cansado, pues, estaría chido que hicieras flores, ¿no? Porque pues, esperemos que no estés cansado para hacerlas, ¿no? Que tengas al menos un poquito de ánimo, de energía, ¿para qué? Para que puedas hacerlo. Así que, ánimo carajo. Aquí te dejo un ejemplo muy bonito. Y pues, ánimo. Recuerda, estas sensaciones solamente son temporales. Y esto solamente es una ayuda que yo te ofrezco, ¿vale? Recuerda, aquí no se califica ni cómo lo hiciste, ni cómo te expresaste, ni qué colores utilizaste, perdón. Entonces aquí solamente es cosa de soltar, de dejar todo, ¿no? Lo que sientes dentro de ti. Igual aquí, en este espacio de este canal, puedes expresarte, este... Dejas tu comentario de cómo te sientes. Si te pareció la idea o no. Si te gustó este video o no. Si quieres que haga más videos así, también escríbelo. Y pues, no olvides darle un like a este video si te gustó o si te agradó. Comparte y comenta. Ya sabes, en la barra de comentarios. Comparte con tus amigos, a la persona que crees que le pueda ayudar a este video, ¿vale? Y no olvides suscribirte para más videitos así. Así que, nos vemos. Chao.